Siendo las 22 horas con 5 minutos, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del día jueves 21 de diciembre de 2023 con el siguiente orden del día. Punto 1, lectura de correspondencia recibida. Punto 2, aprobación de acta anterior. Punto 3, tratamiento proyecto de ordenanza, ratificación de decretos 121 barra 2023, 122 barra 2023, 123 barra 2023, 124 barra 2023, 125 barra 2023, 126 barra 2023, designación de autoridades. Cuarto punto, tratamiento proyecto de ordenanza, ratificación decreto 128 barra 2023, aumento de sueldo. Comenzando por el primer punto, vamos a dar lectura a la correspondencia recibida. Cruz Alta, 21 de diciembre de 2023. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta. De mi consideración, tengo la grado de dirigirme a usted a los fines de remitirle para su tratamiento sobre tablas por parte del Honorable Consejo Deliberante, proyectos de ordenanza que fueron elaborados por el DEM relativos a los siguientes temas. Ratificación decreto bono fin de año. Ratificación decreto incremento asignaciones familiares. Sin otro particular, me es grato saludar a usted y a las señoras y señores concejales con mi más distinguida consideración. Recibido el 21 del 12 del 2003, firmado por Liliana Gerbado, secretaria del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Cruz Alta, y el señor Agustín González, intendente municipalidad de Cruz Alta. Bueno, el tratamiento de estos proyectos sobre tablas lo vamos a tratar al finalizar el orden del día. ¿Todos conformes? ¿Sí? ¿Concejales? Perfecto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Aprobación, acta anterior. ¿Todos los concejales tienen el acta anterior? Sí. Bien. ¿Es necesario darle lectura? No. ¿Lucas? No. 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 Bueno, entonces la pongo a consideración de ustedes y luego a su votación. ¿Alguien tiene algo que objetar o algo que agregar? ¿Concejales? No. Bueno, entonces la aprobamos. Aprobada. Aprobada. ¿Concejales? No, aprobada. Aprobada. Señora. Aprobada. Está aprobada por unanimidad, señora secretaria. Pasando al tercer punto del tratamiento de ordenanza, ratificación, decreto 121, 122, 123, 124, 125, 126 del año 2003. Voy a dar lectura al decreto que está a continuación. Decreto número 129. Barra 2023. Cruz alta 19 de diciembre de 2023. Visto la necesidad de cumplir con la debida notificación y eventualmente aprobación y ratificación referido a lo resuelto por decreto 121. barra 23, 122, barra 23, 123, barra 23, 124, barra 23, 125, barra 23, 126, barra 23 y 128, barra 23 del Departamento Ejecutivo Municipal. Y considerando que el periodo ordinario de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 8.102, se extiende desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, encontrándose en consecuencia el Honorable Consejo Deliberante en periodo de receso en esta fecha. que es facultad del Intendente Municipal, conforme al artículo 49, inciso 5 de la Ley 8.102, la convocatoria al Honorable Consejo Deliberante a sesiones extraordinarias. Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, el Intendente Municipal de Cruz Alta decreta. Artículo primero. Convocase al Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta a sesiones extraordinarias a los fines del tratamiento de lo resuelto por los decretos de este DEM, decretos 121, barra 2023, 122, barra 2023, 123, barra 2023, 124, barra 2023, 125, barra 2023, 126, barra 2023 y 128, barra 2023. Artículo segundo. Comuníquese la presente convocatoria de forma urgente al Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta. Artículo tercero. Publiquese, regístrese y oportunamente archívese. Firmado David Zanin, Secretario de Gobierno y Obras Públicas Municipales de Cruz Alta. Agustín González, Intendente Municipalidad de Cruz Alta. A continuación, está el proyecto de ordenanza de todos los decretos ordenados. No sé si ustedes quieren que los lea a uno por uno, si ustedes ya lo leyeron, si quieren ponerlos a consideración. ¿Usted lo leyó, concejal? ¿Hace falta que lo lea? Según usted no, señora doctor. No, no. ¿Concejal? No. ¿Concejala? ¿El decreto no? ¿El decreto donde está en toda la Secretaría? Sí, el 121, el 122, el 123, el 124, el 125, el 126. ¿Es necesario que lo lea? En mi cuarto no. Bien, perfecto. Estando todos de acuerdo en no leerlos, lo pongo a consideración de todos ustedes. ¿Pero leo el proyecto de ordenanza? ¿El proyecto de ordenanza usted quiere que lo lea? Lo leo, perfecto. No tengo ningún problema. Ahí está, digamos, nosotros lo leemos. ¿Usted quiere que yo lo lea? Bueno, proyecto de ordenanza. Visto los decretos 121, 122, 123, 124, 125 y 126, todos barras 23, del decreto ejecutivo municipal relativo a la necesidad de definir la estructura de conducción del departamento ejecutivo. Y considerando que en uso de sus facultades el señor intendente municipal ha formalizado la estructura orgánica de las secretarías y direcciones y ha designado a los distintos funcionarios del gabinete municipal y sus respectivos cargos, todo mediante los decretos relacionados a los vistos, que la nueva estructura orgánica y las designaciones efectuadas contribuirán al mejor servicio de la comunidad de Cruzalta y que los mismos decretos han sido puestos a consideración de este cuerpo para su aprobación y ratificación. Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones, el Consejo Deliberante de Cruzalta sanciona con fuerza de ordenanza número barra 2023. Artículo primero. Apruebese prestándose conformidad al contenido de los decretos 121 barra 23, 122 barra 23, 123 barra 23, 124 barra 23, 125 barra 23 y 126 barra 23 del departamento ejecutivo municipal, por medio de los que se determina la estructura orgánica de las secretarías y direcciones y se han designado a los distintos funcionarios del gabinete municipal y sus respectivos cargos, los que en copia se adjuntan a la presente ordenanza siendo parte integrante de la misma. Artículo segundo. Ratifíquese prestándose conformidad a lo resuelto por los decretos 121 barra 23, 122 barra 23, 123 barra 23, 124 barra 23, 125 barra 23 y 126 barra 23 del DEM en todo su contenido. Artículo tercero. Deróguese toda ordenanza, decreto, resolución que se oponga a las disposiciones de la presente. Artículo cuarto. Públiquese, regístrese y oportunamente archívese. Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Cruzalta a los días del mes de diciembre de 2023. Esos son todos los decretos a tratar y que ya dijeron que no los íbamos a leer. No, por favor, señor concejal. Los pongo a consideración de todos ustedes. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, lo manifiesta levantando la mano o pidiéndome la palabra. ¿Alguien tiene que opinar algo al respecto? Tiene la palabra, señor concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, digamos, más que nada nosotros a lo mejor lo tenemos claro, pero para que entienda toda la población un poco, digamos, esta va a ser la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, o es a partir del 10 de diciembre de este año, para los próximos cuatro años. Bueno, digamos que esto es una facultad excluyente que por ley tiene el Intendente de elegir a sus funcionarios. Bueno, la estructura orgánica se basa de cinco secretarías, la de Gobierno, donde está David Sanín, la de Hacienda, Finanza y Producción, donde está Nerina Siconofri, la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte, donde está Flavia Pesci, la Secretaría de Salud, Enrique González, y la Secretaría de Servicios Públicos, Fabricio Gulla. Bueno, después tenemos las direcciones, que esto todo es lo que fuimos también nosotros ratificando durante los cuatro años que transcurrimos, anterior, ahora últimos. Paso a las direcciones, la dirección de adulto mayor, que está a cargo de la, o que depende de la Secretaría de Salud, donde está Susana Nepi. Después, lo quiero leer para no... Alfonsina Martínez, en la dirección de medio ambiente, que está a cargo de la Secretaría de Gobierno, Obras Públicas y Seguridad. Después... la dirección de salud, pero no me... Adrián, ¿cómo se llama? ¿Dirección de salud? ¿Dirección de salud? No, la dirección de salud, que está a cargo de la Secretaría, digamos, depende de la Secretaría de Salud, Adrián Rossi. Después está el asesor letrado, Oscar Vidoret, el juzgado de falta, la doctora Lorena Piorucci, si no me equivoco. Sí, Lorena Piorucci. Y creo que no me olvide ninguno. No. Bueno, esos son ahí donde todos los decretos que antes, bueno, nos leímos. Esas serían todas las secretarías, direcciones, asesor letrado y jueza de falta. En el organigrama anterior, que había hasta el 10 de diciembre, también estaba la Secretaría de Coordinación, que esa secretaría desaparece, y también una dirección menos, que es la de Dirección de Desarrollo Social. Esto es más que nada la explicación breve de todos los decretos, para que, bueno, todo aquel que esté mirando o vaya a mirar la sesión tenga conocimiento profundo de lo que estamos por ratificar. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. ¿Alguien más tiene que hacer uso de la palabra? Bueno, me animamos el uso de la palabra. Proyecto a votación. Señor concejal. Aprobado. Señora. Aprobado. Señora. Aprobado. Aprobado. Está aprobado por unanimidad, señora secretaria. Vamos a pasar al punto 4, que es el tratamiento proyecto de ordenanza, ratificación decreto 128, barra 2023. Proyecto de ordenanza. Visto. El decreto del DEM 128, barra 2023, por el que se dispone a aplicar un incremento en la escala de sueldos y jornales de los agentes municipales y las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba, número 8.102, y de más normativa vigente, y considerando que es una necesidad la de recomponer el poder adquisitivo del salario de los dependientes del municipio, en razón de que el incremento general en el índice de precios deteriora el mismo. Que dicha propuesta importa una suma, que las finanzas del municipio están en condiciones de afrontar actualmente, y en lo estimado para el resto del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones de los servicios que brinda el municipio, ni la paralización de las obras públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento de las demás obligaciones de esta municipalidad, y encuadrado dentro de lo proyectado para el personal, al formular el presupuesto para el presente ejercicio. Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones, el Consejo Deliberante de Cruz Alta sanciona con fuerza de ordenanza número barra 2023. Artículo primero. Ratifíquese, restándose conformidad a su contenido, los dispuestos por el decreto del DEM número 128 barra 2023, de fecha 19 del 12 del 2023, que determina el incremento de la escala de suelos jornales y contratados del personal municipal. Artículo segundo. Facúltese al DEM a realizar las compensaciones de partidas presupuestarias que fueran menester a los fines de dar cumplimiento a lo aquí ordenado. Artículo tercero. Deróguese toda disposición municipal en aquello que se oponga a los dispuestos por la presente ordenanza. Artículo cuarto. Eleve se copia a la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Producción del Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo quinto. Públiquese, regístreme, regístrese y oportunamente archivese. Dado en la sala de sesiones del Consejo Deliberante en la localidad de Cruz Alta a los días del mes de diciembre de 2023. A continuación está el Decreto 128 barra 2023. Cruz Alta 19 de diciembre de 2023. Visto que la situación económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando notoriamente a los trabajadores y a las trabajadoras y considerando que por las razones expuestas resulta necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones oportunamente acordadas. Que una adecuación salarial permitirá acercar los valores actuales de los salarios a los valores justos, necesarios y también solicitado el sector. Que a la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Producción ha tomado la intervención que le compete resolviendo otorgar un incremento del 10% en la escala de sueldos y jornales que será efectivo de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2023. Que dicho acuerdo importa una suma que las finanzas del municipio están en condiciones de afrontar actualmente, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones de los servicios que brinda el municipio, ni la paralización de las obras públicas en ejecución y proyectadas. Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones, el Intendente Municipal de Cruz Alta decreta, artículo primero, dispóngase un incremento en la escala de sueldos, jornales y contratados del 10%, el número 10%, aplicarse de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2023, tomando como base el básico vigente al mes de noviembre de 2023. Artículo segundo, remítase al Honorable Consejo Deliberante para su tratamiento y ratificación. Artículo tercero, Comunícase, hágase saber, dése copia, publiquese y archívese. Firmado, David Sanín, Secretario de Gobierno y Obras Públicas Municipal de Cruz Alta, Agustín González, Intendente Municipalidad de Cruz Alta. Leído el proyecto y el decreto 128 barra 2023, lo pongo a consideración de los concejales. El que quiera hacer uso de la palabra, me lo comune. Si me permite la palabra. Sí, señor concejal, tiene la palabra. Bueno, esto arranca un poco hablando, arranca un poco con el presupuesto armado del 2022 para el 2023. En su momento, cuando se van armando los presupuestos y las tarifarias, se hace en base a un supuesto la parte inflacionaria. ¿Qué pasó? En su momento se hizo por un 90% en la parte tarifaria en la parte que se le dio a los empleados, dividido en tres veces. Eso en el año sumaba el 90% como tarifaria. Todo esto, como fue pasando el tiempo y en su momento se dijo que se iba a ir viendo cómo sucedía todo, qué pasaba. Y bueno, la inflación fue creciendo y llegamos a este punto con un presupuesto y una tarifaria en un 90% y vamos a llegar con un sueldo con este 10% al 105%, 108%, porque el último 10% se basa sobre el último sueldo de noviembre. Entonces, dentro del municipio lo que pasa, se fue un 20% en el sueldo y yo sé y lo entiendo las protestas y todo que no alcanza porque la verdad es así. Y ahora se viene un desfasaje más grande todavía. Entonces, el municipio está haciendo el esfuerzo verdaderamente con todo esto y ahora me desayuno con el con el bono que gracias a Dios salió algo más y bueno, y con las otras cosas ahí para para los empleados. De parte del municipio y todo, o sea, en parte se pide como disculpas por lo que se va haciendo, pero lo que pasa es que a veces hay un tope y hay un manejo y entonces tiene que manejarse dentro de eso. Eso es lo que pasa, que a veces los aumentos tendrían que ser más grandes, pero no tener los medios y los medios a futuro no saber los medios cómo van a estar. Esto se hizo verdaderamente el esfuerzo y porque el municipio tomó su recaudo en su momento ante la situación de la elección y todo eso y de lo que podía venir de guardar un dinero, tener guardado para tener estas situaciones ante un aumento, posible aumento como se está dando y ante lo que se puede dar. Por eso el municipio hoy está en condiciones de dar ese aumento. Yo lo entiendo y yo entiendo a la gente que no es suficiente porque en este momento la clase trabajadora y la clase media no llega más, no llega más, verdaderamente con todo esto, todo aumento, todo eso. Pero bueno, esto es parte del esfuerzo que está haciendo y bueno, esto verdaderamente va a ser hasta fin de año, después en su momento vendrán paritarias, hablarán con quien tiene que hablar y bueno, después vendrán para organizar todo para el año que viene. El año que viene lo mínimo que es el 120% que tiene el presupuesto, el aumento, lo mínimo. De ahí es charlable todo porque no se sabe, todavía estamos inciertos, verdaderamente por el Gobierno Nacional estamos viendo a ver cómo va a ir manejando, cómo viene la coparticipación, cómo se va a manejar todo porque se está todo esperando. En el interior estamos esperando más que a lo mejor en otros lugares porque es incierto y entonces honestamente al Gobierno Nacional que le vaya lo mejor posible porque a todo le va a ir bien, se va a mejorar todo, pero bueno, la situación es esa y bueno, verdaderamente el municipio hace el esfuerzo a llegar hasta ahí. Ya digo, a lo mejor no puede ser conforme, no puede, pero bueno, es lo que puede. Nada más. Gracias. Gracias, señor concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Dos palabras, simplemente. Por supuesto que nos parece insuficiente, nos parece que el municipio podría hacer un esfuerzo un poquito mayor teniendo en cuenta de que estimamos el sueldo que están cobrando en este momento promedio de 90, 100 mil pesos, estamos hablando de que el aumento va a ser un kilo de carne, dos kilos de carne, ese va a ser el aumento que van a recibir los empleados. Entonces, no me parece suficiente, no me parece justo siendo que se han hecho gastos que considero tendrían, podrían ser innecesarios dentro del municipio como por ejemplo publicidad no es algo indispensable, no es algo necesario para el funcionamiento del municipio y en este caso el sueldo de los empleados sí es suficiente, es necesario para el funcionamiento. y me parece que he escuchado palabras donde algunos empleados no merecen el aumento y no me parece justa esas palabras porque todo trabajador merece su remuneración. Eso es mi fundamento, no porque que lo vaya a desaprobar porque no me parece que no tengo que aprobar esto porque poco o mucho el empleado necesita este aumento pero podría haberse hecho un esfuerzo un poquito más grande. nada más. Gracias, señor José Carlos. Sí, señor José Carlos. Bueno, yo voy muchas gracias señora Presidente. Vamos a inaugurar nuestra presencia. Yo, la verdad, sí, por supuesto, charlamos con los compañeros de nuestro espacio y estamos obviamente acompañando porque todo aumento para la gente trabajadora es bienvenida pero como dijo recién la señora Sandra lo consideramos no solamente insuficiente yo aporto un dato más para mí lo considero indigno para la gente trabajadora y esto no es un problema de la inflación originada por este gobierno que lleva 10 días sino por todo lo anterior. Esta gente viene ganando muy por debajo de la línea de indigencia quiero recordarles que para el INDEC en noviembre para no ser indigente hay que ganar más de 199.000 y la verdad no sé cuánta gente de los empleados cobra eso ni con el aumento que va a recibir a partir de este decreto. Y llegado a este punto yo quiero hacer un si alguien me lo puede contestar de los consejales oficialistas que llevan estos cuatro años usted señora Presidente o a quien corresponda yo quiero preguntarle a la población qué pasó con Cruz Alta en estos cuatro años porque en el 2019 teníamos ciento en el traspaso de autoridad de la Administración Bicet a la de ustedes 115 personas 115 empleados hoy escuchándolo al señor Intendente en la red Panorama él reconoce 280 empleados y me pregunté cuál sería la razón aumentó el ejido urbano construimos muchísimas casas y llegó un montón más de habitantes no entiendo qué fue lo que pasó me parece que esa suma de empleados hay que digamos después para tener que bancarlo se necesita mucho dinero y en un momento como el que estamos viviendo eso es lo que se nota no estoy diciendo que haya que dejar a la gente sin trabajo digo que hay que tener imaginación desde el punto de vista del ejecutivo para saber en qué momento y en qué cosas se deben ajustar no es el empleado el que debe digamos sufrir todo esto se pueden bajar gastos que son totalmente superfluos pero por supuesto lo que decía Sandra recién se puede bajar por ejemplo gastos de la página web se pueden gastar muchas cosas que no son innecesarias como investigación en la casa de la cultura que hoy no son imprescindibles se puede bajar con cosas que son muy importantes desde el punto de vista de la empatía con la gente trabajadora fíjense no nos vayamos tan lejos que lo que sucede en la localidad de Roca el intendente que asumió hace 10 días y sus ediles donan el sueldo porque no alcanza para 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 pagarlo y entonces frente a la situación económica esto es una forma de respuesta o vayámonos a nuestros legisladores a nivel provincial que automáticamente y en forma voluntaria decidieron donar el 15% de su dieta son ejemplos que a esta altura del partido debiera dar la planta política el intendente y a quien le corresponda para tener empatía con los empleados si el municipio no pudo hacer digamos la reserva económica para enfrentar este problema imaginemos que no lo han previsto bueno es una forma de que empezar a colaborar que el pueblo de Cruz Alta vea que pagando sus impuestos ayuda a una clase trabajadora que está sufriendo y mal repito ojalá este sea el camino que apoyaríamos todos gracias señora presidenta gracias señor consejal ¿algún otro consejal quiere hacer uso de la palabra? no bueno entonces someto a votación este proyecto ¿señora? ¿aprobado? ¿concejal? ¿aprobado? ¿concejal? está aprobado por unanimidad señora secretaria vamos a pasar ahora a lo que deriva de la correspondencia recibida que es el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza este sí lo voy a leer porque ninguno tiene conocimiento del mismo visto el decreto 131 barra 2023 dictado por el departamento ejecutivo municipal y considerando que mediante el decreto relacionado con los vistos el departamento ejecutivo municipal dispuso el otorgamiento de un bono de fin de año no remunerativo y por única vez para todo el personal municipal que en el mismo acto se determinó la forma de percibirlo y su importe que conforme lo expuesto dicha propuesta importa una erogación que las finanzas del municipio están en condiciones de afrontar actualmente sin afectar las prestaciones de los servicios que brinda el municipio ni la paralización de las obras públicas en ejecución y proyectadas ni tampoco afecta el cumplimiento de las demás obligaciones de esta municipalidad por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones el consejo deliberante de Cruzalta sanciona con fuerza de ordenanza el número barra 2023 artículo 1 convalídase lo actuado por el DEN y en consecuencia ratificase expresamente y en todos sus términos el texto contenido en el decreto número 131 barra 2023 del DEN el que se adjunta a la presente ordenanza artículo segundo comuníquese publiquese regístrese y oportunamente archivese dado en la sala de sesiones del consejo deliberante en la localidad de Cruzalta a día del mes de diciembre de 2023 a continuación vamos a dar lectura al decreto 131 barra 2023 Cruzalta 20 de diciembre de 2023 visto las vísperas de las festividades navideñas y la culminación del año 2023 y considerando que estas fechas tienen una significancia particular en especial para la familia municipal que todos los que imponen esta familia han demostrado un formal compromiso con sus tareas desarrollándolas con eficacia y responsabilidad que dentro de dicho cuadro de situación se torna prudente y necesario otorgar por única vez un bono extraordinario para todo el personal municipal que de las distintas reuniones con la Secretaría de Hacienda Finanzas y Producción de la Municipalidad se acordó que el precitado bono alcance el monto equivalente a pesos 30.000 en números pesos 30.000 que los beneficiarios podrán canjear por mercaderías y productos a su elección en distintos comercios de la localidad que el referido bono deviene procedente además considerando la víspara de las fechas señaladas que el municipio cuenta con los recursos financieros y las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para realizar dicha erogación sin que esto afecte el normal desenvolvimiento en relación a la prestación de los servicios y las obras públicas en ejecución y proyectadas por lo expuesto y en uso de sus atribuciones el Intendente Municipal de Cruzalta decreta artículo primero otorgase un bono extraordinario no remunerativo por única vez para todo el personal municipal el cual será otorgado por el monto y en la forma detallada en los considerandos del presente decreto artículo segundo autorícese a la Secretaría de Hacienda Finanzas y Producción para que realice las previsiones presupuestarias que correspondan a fin de dar cumplimiento al artículo primero artículo tercero comuníquese a las distintas secretarías y direcciones municipales y elévese copia al honorable consejo deliberante para su conocimiento artículo artículo cuarto públiquese regístrese y oportunamente archívese bueno habiendo leído el proyecto de ordenanza y el decreto 131 barra 2023 lo pongo a consideración de los señores concejales que quiera hacer uso de la palabra me lo comunica señor concejal tiene la palabra bueno esto va un poquito de la mano del anterior del anterior proyecto de ordenanza como bien dijeron todos los concejales que hablaron anteriormente sabemos que el 10% para el sueldo no es un aumento justo si se quiere de alguna forma decirlo este bono viene a contribuir un poco en la economía de cada empleado y su familia porque se hace de esta forma porque digamos como va a haber varios comercios que todavía no están designados bueno como va a haber varios comercios que todavía no están designados la municipalidad va a tener un poco más de tiempo o depende el acuerdo que llegue con los comercios en financiarse un poco por eso también encontró esta forma de ayudar al empleado sin afectar a las finanzas del municipio eso es lo que se busca con este bono que que el empleado tenga una ayuda económica y que las finanzas del municipio no se vean afectadas y bueno y finalmente como para concluir para cerrar mi idea de tanto este proyecto de ordenanza como el anterior que antes nadie lo dijo Valentina sí dijo algo de que a partir del año que viene bueno obviamente el poder ejecutivo está abierto a negociar y a charlar con tanto con los empleados o con quien sea para bueno llegar a un acuerdo y mejorar el el salario de los trabajadores municipal nada más señor presidente muchas gracias un poquito agarrado de los de cuando hablamos de los sueldos todo eso lo que pasa que en un momento Jorge también lo dijo que esto viene de años con el tema de las categorías los aumentos son para todo igual los mismos tanto por ciento pero como hay tantas categorías y divididas y siguen en el mismo como hace 20 años 25 años atrás entonces no es reflejado lo mismo en no sé bien las categorías en la categoría más alta que en la otra entonces pasa eso en la parte de los jornalizados esa es una de las cosas de la gran diferencia de la diferencia con otros y que está quedando un salario casi indigente es así por eso yo lo digo a lo mejor sería un tema verdaderamente tratable en el tema de cómo se maneja yo no lo sé a lo mejor dentro de de un presupuesto una tarifaria irán viendo a ver qué cómo puede ser cómo se puede regular o cómo o el tema categoría es el es el gran problema que hay porque si tuviera una categoría media ya cambian los valores y cambiamos todas las cosas no siendo nunca suficiente pero eso es el tema es un poquito que me había quedado de antes para para charlar listo ya está gracias gracias señor consejal ¿alguien más quiere hacer la palabra? sí gracias señora presidenta yo quiero ampliar más en función de lo que decía el concejal Robetti que me parece que sigue siendo el kit de la cuestión probablemente como diga o como decía recién Sergio del tema de que esto viene de años esto se puede entender pero yo sigo enganchado con una cosa no es lo mismo para hacer una tarifaria un aumento salarial para 115 120 personas que más no necesitaba el municipio y ahora lo tenemos que hacer con 280 las razones por las cuales hay 280 no las voy a entender porque porque es una cosa muy obvia entonces nunca este municipio con lo que puede presupuestar para un año va a poder manejar para semejante número de personal que en forma arbitraria alguien ha decidido que se tome ahora eso quien lo paga Juan Pueblo bueno la pregunta es vamos a pagar muchos y poquitos que es lo que está sufriendo la inmensa mayoría o si este aumento de un 140 150 150% del personal subsidiado no sé cómo es la razón con el cual está esa diferencia del número que decía antes de los 110 115 a los 280 no sé en qué categoría están todos eso pero con ese aumento del personal de 140 a 150 es imposible poder llegar a nada ahora uno es fácil hacer que se le pueda aumentar el 100% a los empleados que ya estaban con digamos con antigüedad y sería otra la razón con el cual le podemos explicar a la gente con el cual de dónde se saca el dinero repito el lugar el ducto por dónde va el dinero es siempre el mismo si no viene de otro lugar con lo que se pagan los impuestos y yo temo de otra cosa el señor Robetti él plantea para dentro de un año me parece que el problema lo vamos a tener a corto plazo todos en enero y esto es cómo vamos a resolverle el problema a la gente a los empleados porque esto necesariamente lleva al conflicto y no es que uno lo quiera porque vivimos todos en el mismo lugar y entonces cómo lo resolvemos la gente no le podemos decir no comas no vivas por un año y dentro de un año te vamos a mejorar a través de paritarias hay que resolverlo y hay que tener imaginación y plantear esto porque repito para mí los primeros meses del año que viene lo considero que va a ser un problema de un conflicto social increyendo que va a ser difícil que lo banquemos este pueblo como en cualquier otro lugar hay que tener imaginación y como no pasó antes que no se previno o no se hizo un fondo para enfrentar esta crisis hay que buscar la alternativa para darle la salida para que esta gente que está realmente demandando una solución salarial tengamos imaginación como para que esto lo podamos solucionar gracias señora presidenta gracias señor José Carlos si como no 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 yo lo que quiero decir no lo conozco como es el tema pero un tema de categoría a lo mejor un tema para tratarlo y para verlo no resolver de acá a otro año y los cuando basen los traspasos los traspasos que figuran son plantas permanentes hay otra otra categoría que siguen trabajando y que no están dentro del traspaso eso posiblemente a lo mejor no son dos ochenta a lo mejor son ciento noventa pero es otra que no figura es así gracias gracias señor concejal el señor concejal quiere hacer uso de la palabra si nadie más quiere hacer uso de la palabra prometo a votación este proyecto de ordenanza concejal final dice aprobado concejal bueno está aprobado por unanimidad señora secretaria vamos a pasar al proyecto de ordenanza que sigue que también es tratamiento sobre tablas que es el decreto número 132 proyecto de ordenanza visto el decreto del DEM 132 barra 2023 por el que se dispone a aplicar un incremento de los importes a percibir en concepto de asignación familiar por hijo y de asignación familiar por hijo con discapacidad y las facultades conferidas por la ley orgánica municipal de la provincia de Córdoba número 8.102 y demás normativas vigentes y considerando que es necesario readecuar los importes por los conceptos precitados en razón de que la situación económica imperante ha depreciado significativamente los montos oportunamente fijados que el departamento ejecutivo municipal expresa que el incremento dispuesto importa una suma que las finanzas del municipio están en condiciones de afrontar actualmente sin que puedan verse afectadas las prestaciones de los servicios que brinda el municipio por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones el Consejo Deliberante de Cruz Alta sanciona con fuerza de ordenanza número barra 2023 artículo primero ratifíquese prestándose conformidad a su contenido lo dispuesto por el decreto del DEM número 132 barra 2023 que determina el incremento de los importes a percibir en concepto de asignación familiar por hijo y asignación familiar por hijo con discapacidad artículo segundo facultese al DEM a realizar las compensaciones de partidas presupuestarias que fueran menester a los fines de dar cumplimiento a lo que he ordenado artículo tercero deroguese toda disposición municipal en aquello que se oponga a lo dispuesto por la presente ordenanza artículo cuarto el EBC copia la Secretaría de Hacienda finanzas y producción del Departamento Ejecutivo Municipal artículo quinto publiquese registrese y oportunamente archivese dado en la sala de sesiones del Consejo del Liberante en la local de Cruz Alta a los días del mes de diciembre de 2023 a continuación está el decreto de referencia el decreto número 132 barra 2023 Cruz Alta 20 de diciembre de 2023 visto el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país que ha provocado un desfasaje en relación a los importes que les corresponde percibir a los dependientes del Estado Municipal en concepto de asignaciones por hijo y considerando que a los efectos de atenuar los impactos sufridos en la economía doméstica de los trabajadores atento a la realidad económica que actualmente experimenta el país este DEM reconoce que los mismos deben ser recompensados por la pérdida de poder adquisitivo que el Departamento Ejecutivo ve la necesidad de actualizar los importes correspondientes a la asignación por hijo y asignación por hijo con discapacidad que se han tomado las previsiones presupuestarias y financieras para atender el gasto que este incremento origina por lo expuesto y en uso de sus atribuciones el Intendente Municipal de Cruzalta decreta artículo primero fíjase a partir del primero del 12 del 2023 los nuevos montos en las asignaciones familiares que se incluirán en los sueldos de todo el personal de planta permanente temporarios y funcionarios de la Municipalidad de Cruzalta conforme al siguiente detalle asignación por hijo pesos 10.000 asignación por hijo con discapacidad 20.000 pesos artículo segundo deróguese toda otra disposición que se oponga y o establezca otros valores o conceptos que no estén incluidos en el presente decreto artículo tercero comuníquese a todas las áreas a efectos de su conocimiento y posterior liquidación artículo cuarto remítase al honorable consejo deliberante para su tratamiento y ratificación artículo quinto comuníquese hágase saber dese copia y archivese firmado David Sanín secretario de gobierno y obras públicas Municipalidad de Cruzalta Agustín González intendente Municipalidad de Cruzalta bueno habiéndose efectuada la lectura del proyecto y del decreto 132 lo pongo a consideración de los señores y señores concejales el que quiere hacer uso de la palabra me lo comunico señor concejal tiene la palabra bueno muchas gracias señora presidenta bueno para poner un poco de conocimiento también a la población bueno los empleados que tienen hijos o hijos con discapacidad tienen una asignación esta asignación la aporta digamos el municipio porque todos los empleados estatales no tienen la asignación universal por hijo que da el gobierno la nación exactamente así que bueno para destacar un poquito lo más importante o sea el monto el anterior monto era de 2.000 pesos obviamente que era muy baja se aumentó a 10.000 pesos y bueno hay una cifra importante sería un 500% de aumento y bueno comparándolo con la asignación que tiene la provincia para sus empleados supera la de la provincia hasta hoy por lo menos era de 100.500 pesos así que digamos que es bastante actual este monto así que bueno nada más señora presidenta es como para tener un panorama un poquito de de lo que es este proyecto de ordenanza gracias señor señor presidente no que agregar solamente que que se incluye el personal de planta de planta permanente y temporarios también no solamente los de planta permanente y los funcionarios sino también el personal que esté de carácter temporario eso nada más bueno si nadie más va a hacer uso de la palabra lo someto a votación a este proyecto de ordenanza concejal señora Lucas señora bueno está aprobado por unanimidad señora secretaria siendo este el último punto del día siendo la hora 22 con 55 minutos damos por finalizada la sesión extraordinaria del día jueves 21 de diciembre de 2023 agradeciendo a los señores concejales dándole la bienvenida a los concejales que se integran a este cuerpo este año y al público presente muchísimas gracias y buenas noches gracias gracias